Bien amigos, saludos. Qué bueno que nos estamos encontrando. Un grato placer y un honor para mí estar compartiendo este momento con ustedes, donde vamos a estar conociendo a un personaje de nuestra ciudad, alguien que vemos a diario, que hemos escuchado en la palestra pública, que lo conocemos desde el saco y la corbata para adelante, pero que hoy vamos a conocer sus interioridades. Así que para mí un grato placer, un honor poder presentarles a cada uno de ustedes un poco más del licenciado Janio Concepción. Bienvenido. Gracias Gracie, gracias. Me encanta estar contigo. Bueno Janio, entonces esta es una conversación donde vamos a estar dando a conocer quién es Janio, que hay detrás del saco y la corbata, un poquito fuera de lo que ya la gente está acostumbrada a ver. Entonces vamos a iniciar. ¿De dónde viene Janio? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Dónde nace Janio Concepción? Bueno, en primer lugar vengo de Sánchez Guarionet. Sánchez Guarionet fue el primer ensanche que se hizo en la ciudad de La Vega, Caldo María Sánchez, con el ayuntamiento del municipio, siendo el presidente del ayuntamiento del municipio y estudió en Francia y trajo el primer barrio, el primer barrio organizado, como lo hacen los países desarrollados, especialmente en Francia. Ok, entonces en Sánchez Guarionet, ¿para ubicar a las personas por dónde queda? Si hablamos de la zona sur, de Villarrosa, de La Sigua. Bueno, en Sánchez Guarionet está entre Villarrosa de La Vega y está La Sigua, y en Sánchez Guarionet y Domingo Sabio. O sea, que usted es un hijo de la zona sur de La Vega. Sí, porque de Sánchez Guarionet, entonces, luego me traslado, no a residir, siempre residí en Sánchez Guarionet a Domingo Sabio. ¿Cómo fue de niño? ¿Era un niño inquieto? ¿Le gustaba jugar, compartir con los amiguitos? Cuéntenos de esa parte. Siempre me gustó dirigir. ¿Dirigir desde pequeño? Sí, dirigir los niños. Yo el grupito siempre lo dirigía. ¿Usted era el líder? Siempre me gustó guiar, siempre me gustó guiar desde niño. Me acuerdo desde cinco años, el grupito de mi hermano, vecino, ahí en el play jugando. O sea, que la niñez a usted la recuerda con gratos momentos, con buenas vivencias. Prácticamente podríamos decir que su juventud estuvo muy enmarcada por el 12, porque vivió su etapa de joven sumergido en los trabajos y colaborando en ese centro. Lógico, porque de ahí yo tuve que pasar un momento determinado ya, cuando terminé el bachillerato, al seminario. ¿Perteneció al seminario? Sí, fui al seminario Jarabacoa, tomé la experiencia de Jaina, de toda la parte salesiana. ¿Pero usted sentía que usted quería servir a Dios? Lo sentí en ese momento y fui, probé. ¿Y qué pasó? Nada, pensé que también podía tener hijos. O sea, llegó ese momento en que usted... Tenía que decidir y tú sabes que es una decisión. Servir a Dios es una decisión que no se puede echar para atrás. Eso es mucho sacrificio. El celibato es un sacrificio fuerte. ¿Cuánto duró probarlo? No, casi un año. Casi un año. Pero, ¿qué le motivó realmente? O sea, ¿cómo llega ese momento en que usted dice, no, no puedo seguir aquí, quiero tener mi familia? Mira, esa historia es bonita, porque cuando ya yo voy a salir del bachillerato, el padre Fernando me motiva, el padre Plinio me motiva. Yo decido, bueno, déjame probar, porque ellos vieron todas mis condiciones en la dirección del Centro Juvenil y vinieron el representante de América Latina, de los salesianos, el representante nacional, cuatro sacerdotes van a mi casa a pedir permiso a mis padres. Tenían ellos que ver y conocer la familia. Eso fue algo bonito porque cuando estamos sentados en la sala con los sacerdotes, vinimos a conocer su familia, el año decidió ir al seminario. Pero en esa parte no fue chocante, ¿cómo lo tomó su papá? Porque ya venía con una cultura de comunismo, de revolucionario, entonces ver que su hijo se va a dedicar a otra cultura, vamos a decir distinta, viene salesiano, se va a entregar a Dios, ¿cómo fue esa parte? Muy chocante. O sea, cuando él vio que fuera a decirle a su hijo, quiere ser esto. Fue muy chocante, no tan chocante, porque papá me decía, tú estás preparado ya. Yo nunca acompañé a papá en la parte política, o sea, nunca lo acompañé. Creo que él me preparó en la parte política, pero nunca fui seguidor de su línea política, con mucho respeto. Papá era ateo, yo religioso. Mi debate con papá era con la Biblia en la mano. Ya hablando de la parte donde menciona que usted quiso ser un seguidor de Dios, ¿cómo le llega ese momento? ¿Cómo fue esa experiencia y por qué? ¿Por qué decide realmente dejar ese camino para emprender, a buscar lo que usted sí quería en ese momento, que era formar una familia y crecer? Bueno, acuérdate que en ese tránsito de yo ir al seminario, de estar en el Centro Juvenil también, para mí fue un empuje de mi madre prácticamente, de sacarme un poquito del ambiente, de la parte política y la represión de ese momento que había. Mucha represión política, entonces era como un escape realmente también. De parte de mi madre, ella feliz de la vida. De mi padre, la madre de la libertad. De salir, después de esa prueba, salir, entonces me voy a la universidad. Me voy a la universidad. Y ya decido, bueno, tengo derecho a tener una familia, a tener hijos. ¿Se ve usted fuera de la cooperativa Vega Real, de hacer este tipo de trabajo? Nunca me voy a ver fuera, o sea, porque ya realmente yo abracé esto como parte de una filosofía personal, una filosofía social, es parte de una filosofía ambiental educativa. Donde quiera que yo esté, seré cooperativista. Yo soy cooperativista. Se ve la imagen de Llanio, de frente, peleando, o sea, enfrentándose a sectores políticos, empresariales y personas que quizá actúan con la mano hacia atrás, que no hacen nada. Entonces, ¿usted no cree que es un riesgo hablar así? El riesgo es que el pueblo te protege cuando tú lo estás defendiendo. El riesgo es que ya yo soy una persona realizada. ¿A qué le voy a temer? No he temido por su vida. Por la vida mía, no, porque realmente ellos saben, los malos, lo que tienen que hacer para en cualquier momento acabar con la vida de uno. Yo estoy claro de eso. Sí, pero ¿has pensado ya ni en la política? Porque hay gente hablando de ya ni el diputado. Bueno, yo estaba recientemente con mi hijo hablando en un restaurante aquí y estaba el señor, el doctor Luis Abenader, estaba el señor diputado de PID Infante, me lo presenta, ya me conocía, entonces hacen muchas encuestas aquí, hacen muchas encuestas, entonces yo agradezco que valoren como una persona independiente, pero te puedo confesar, no. No le gusta la política, pero usted sería un buen representante para seguir defendiendo. Pero los partidos no son buenos representantes. No le gusta, usted no simpatiza con ninguno. Yo sí tengo mi simpatía, pero no me gusta la parte caudillista, antidemocrática. Pero llega un momento que el pueblo lo pide, entonces a veces hay que pensar en lo que quiere el pueblo y si se quiere luchar por esa comunidad, por ese conglomerado de gente, hay posiciones que le pueden ayudar. Pero acuérdate que yo creo que lo que nos falta a nosotros va a durar 30 años, apenas empieza una educación tan destendida, donde podemos educar a los niños políticamente. Por ahora no me van a ver en partidos políticos ni aspirando a ningún cargo. Si tuviera de frente, Yanyo, a su papá, ya como vemos un Yanyo que sí adquirió alguna enseñanza de la DEB, o sea, ¿qué le diría en este momento de la vida a su papá si lo tuviera de frente? He cumplido con su deber, con lo que él quería cumplir, y no le he fallado. ¿Cree que no le ha fallado? No, no le he fallado. ¿Se sentiría su padre orgulloso de ver el Yanyo de ahora? Sí. ¿Se valió la pena lo que es? Sí, porque mi papá no lo conocía a la gente. O sea, tenía una imagen. O sea, a la parte final yo tuve que presentar a mi papá, yo fui una persona también clandestina para mucha gente. O sea, ¿te crees que se vivió un maltrato? No maltrato, lo que pasa es que la política en ese momento, o sea, yo me sentí orgulloso cuando yo decía, reconocí a mi papá, por ser fundador el 14 de junio con muchos compañeros, decir, fuimos guerrilleros, peleamos por esta patria, por la democracia. Y reconocer a Mario Muñoz, Hugo García, a Rafael Modesto Pérez, a Juancito Martínez, a José Peralta Michel, ponerlo a hablar de esa historia que yo la vivía ahí en carne propia y yo ver mi papá orgulloso no solamente de mí, yo orgulloso de sus valores. Entonces yo creo que no le he fallado a su visión, a sus valores, a su compromiso con la sociedad. Seguiremos viendo a un yaño luchador, un yaño que defienda los intereses comunes. ¿Qué hay, qué espera yaño del tiempo que se acerca? Seguir siendo rebelde y contracorriente. Ok, ¿qué mensaje le da a yaño ya para cerrar esta entrevista? Lo hemos conocido, hemos visto un yaño al desnudo. Usted viene de abajo, viene de un barrio, viene de un sector, de una familia humilde. ¿Qué mensaje le da a usted a esas personas que nos están viendo? Bueno, sabemos que tenemos muchas desgracias, muchas desigualdades. Nos van tan calcomiendo la niñez con muchos vicios. Luchen por sus sueños. No importa el barrio, el lugar donde nazca, puede ser la diferencia. Un niño puede ser la diferencia, un joven puede ser la diferencia. Y que nosotros los adultos tengamos el compromiso y la responsabilidad. Que ellos nos están observando. Que el ejemplo es la cosa que nosotros hacemos, no es lo que queramos darle de ejemplo. Porque ahora, tú sabes, ya con el nivel de la tecnología que tenemos, los niños pueden tener mucho el padre Google, el padre YouTube, el padre Facebook, el padre Instagram, la alabancia de gente que tú ni siquiera conoces, que se te agrega en una red social que te puede alabar y te puede darle seguimiento. Pero yo creo que veamos, nosotros los adultos, caminar. Yo creo que la parte más importante es el respeto. Yo no sé negociar. Mi papá enseñó a no negociar el respeto. Tú me respetas, yo te respeto, somos seres humanos. Entonces, respétense. Las niñas, respeten su cuerpo. Más allá niñas, adolescentes, embarazadas, respeten su cuerpo. No importa el machismo que tengamos todavía, pero persigan sus sueños, se puede lograr. República Dominicana es una sociedad de esperanza. Y sobre todo, seguir cultivando la fe. Hemos perdido mucho la fe en nuestro país, en nuestra gente. Pero hay líderes, hay líderes comprometidos. Yo creo que sí que podemos. Bien, Yanni, yo quiero agradecer realmente la oportunidad, la confianza que nos ha dado de abrirse, de quedar al desnudo, dando a conocer su historia, de dónde vienen, sus orígenes, que es un ejemplo a seguir para muchas personas que nos están observando. A ustedes, nuestros televidentes, yo quiero agradecerle el favor de su sintonía, esperando que ustedes hayan podido aprovechar este momentito y hayan podido entender, comprender y conocer a un personaje de la talla como lo es Yanni Concepción. Será hasta una próxima entrega y usted sigue en sintonía con este programa.